Hola, son todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy vamos a estar viendo las actividades correspondientes al cuarto día de la primera semana del cuadernillo número 6 de los grados cuarto y quinto del nivel básico. Vamos a estar trabajando la actividad 7 y la actividad 8. Si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulos, empecemos. Nuestra primera actividad a desarrollar el día de hoy tiene como título, el medio ambiente como fuente de recursos. En esta actividad trabajarás sobre los recursos naturales y su importancia para satisfacer las necesidades humanas. Viendo lo que es nuestra primera tarea, esta tiene como título, que son los recursos naturales. Son aquellos elementos que provienen de la naturaleza y permiten satisfacer las necesidades humanas. Se pueden clasificar según el lugar de donde se obtiene, en recursos de origen vegetal, animal o mineral. Nos dan un tiempecito y nos dicen, busca algunos ejemplos que puedan considerarse como recursos naturales para satisfacer las necesidades mencionadas en el siguiente cuadro. Para resolverlo, puede consultar tu reporte de exploración. Aquí en este cuadro podemos observar lo que son las necesidades, recursos, origen de los recursos, ya sea mineral, animal o vegetal. Nos dice una de las primeras necesidades. Construir una casa. ¿Cuáles recursos vamos a utilizar? Sal, cemento, bloc, arena. Estos provienen del origen mineral. La siguiente necesidad nos dice, alimentarnos. ¿Con qué? Con carne, arroz, huevo y mango. Aquí vamos a ver los recursos animal y vegetal. Reparar nuestras casas. ¿Cuáles recursos vamos a utilizar? Maltillo, pala, pico y destornillador. Estos recursos pertenecen al origen mineral. Después de contestar esta tarea, vamos a pasar a lo que es nuestra segunda tarea que tiene como título, recursos naturales y recursos artificiales. En el medio ambiente hay recursos naturales y otros que son fabricados por el hombre para satisfacer algunas necesidades. A estos últimos lo llamamos recursos artificiales. Nos dan un tiempecito, hay una pequeña pregunta que nos dice. Ejemplos de recursos artificiales. Puede nombrar. Recuerda, si viste alguno, durante la caminata, escribe tu respuesta en el cuaderno. En este caso, vamos a escribir en nuestro cuaderno el número de la tarea que sería recursos naturales y recursos artificiales. Como recursos artificiales podemos encontrar plástico, cartón, acero inoxidable, vidrio, cerámica y papel. Seguido ahí mismo vamos a ver nuestra próxima tarea que es la tarea 3. Esta tiene como título. Cuida los recursos naturales. Hace unos años fue noticia la aparición de una marea de plástico en la costa dominicana. Como muestra la imagen, que es esta que se observa aquí a mi mano derecha. Nos dice ahí mismo. Una más enorme de basura, en su mayoría plástico, vasos, fundas y botellas, pusieron en peligro a los seres vivos que habitan las aguas del mal. La pesca y el turismo. Nos da un tiempecito y nos dice. Durante la caminata, identificaste la presencia del resto de basura, ya sean plástico, lata, vidrio, metales, oxidados. Ahí vamos a contestar estas preguntas que están aquí que nos dice la primera. ¿Ha visto río, cañadas u otros escenarios parecidos al de la imagen en tu comunidad? En este caso, mi comunidad sí, una cañada. Hay otra pregunta que nos dice. ¿De qué manera influye esta basura en el medio ambiente visitado? ¿Por qué? Vamos a contestar. En esta actividad, ayudarás a tus cuatro amigos a preparar bizcochitos para llevarlos a su excursión, calculando la cantidad de coco que se necesita para hacer diferentes cantidades de dulce. Viendo lo que es, nuestra primera tarea, esta tiene como título. Preparar bizcochitos de coco. La mamá de Kelvin le propone que preparen sus propios bizcochitos de coco para la excursión. Según su receta, necesitan 30 gramos de coco para tres bizcochitos. ¿Cuántos gramos de coco necesitarán para preparar estas cantidades de bizcochitos? Completa la tabla. Podemos observar que la cantidad máxima de bizcochitos son 6. Aquí tenemos lo que son los gramos de coco. Y si para tres bizcochitos van a necesitar 30 gramos, lo que tenemos que hacer es dividir esos 30 entre 3 y nos va a dar un resultado de 10. Quiere decir que para cada bizcochito vamos a usar 10 gramos de coco. Para un bizcochito usaremos 10, para 2 20, para 3 son 30 que ya está y para 4 40, para 5 50 y para 6 60. Después de contestar esa tabla vamos a pasar a nuestra próxima tarea que es la tarea 2. Esta tiene como título. Bizcochito de coco con chocolate. Algunos de los picochitos lo cubren con chocolate. ¿Qué parte de los picochitos tienen chocolate? Completa la fracción que corresponde. ¿Qué tenemos que hacer? Contar cuántos picochitos hay en total. Podemos ver que son 8 y solo 2 están cubiertos. Si de esos 8 tomamos 2 partes iguales que en este caso son 2 picochitos para llevarlo a fracción, quedaría representada como 2 octavos, ya que vamos a tomar 2 picochitos de los 8. Ahí nos dan un tiempecito y nos dicen, Sabrina, Ernesto y Pamela piensan distinto acerca de la fracción de bizcochito de coco que cubrieron cada chocolate. Aquí vamos a observar lo que dice Sabrina. Sabrina dice, para mí un cuarto de los picochitos está cubierto con chocolate. Luego Ernesto dice, para mí hay 2 sextos de los picochitos cubiertos con chocolate. Pamela le dice, creo que 2 octavos de los picochitos tienen chocolate. En este caso Pamela es la que acierta. Luego hay una pregunta que nos dice, ¿está de acuerdo con lo que opina cada uno? Porque en este caso no estoy de acuerdo con todos. Si con la última niña que ella dice que es 2 octavo, que es Pamela. Después de contestar esta tarea, que simplemente es eso, vamos a pasar a nuestra próxima tarea que es la tarea 3. Esta es mucho más fácil. Nos dice, al día siguiente prepararon algunos picochitos más para la merienda y cubren un tercio de esto con chocolate. Pinta el chocolate en la cantidad de bizcochito de coco que corresponde. Podemos observar que son 9 bizcochitos. De esos 9 nosotros vamos a tomar un tercio, o sea, vamos a dividirlo en partes iguales, en 3 partes, que serían 3 grupos de 3. Y vamos a tomar una parte de esos 3 grupos, que serían 3 bizcochitos. ¿Qué van a hacer ustedes? En su mismo cuadernillo van a pintar 3 bizcochitos de esto de color de chocolate arriba y van a realizar la tarea ahí mismo. Ustedes pueden, por ejemplo, vamos a marcarlo con la pluma. Estos 3 bizcochitos que están aquí lo van a colocar de color negro encima para representar el chocolate. Es algo sencillo. Ha sido todo. Espero que esta actividad a ustedes les sirva de ayuda. No dejen de suscribirse ya que la suscripción a este canal es gratis. Simplemente ustedes contribuyen a que el canal crezca más y le llegue a más personas. Espero en un próximo video. Bye.